Señor, gracias por todas las cosas maravillosas que llegan a mi vida Gracias a ti, porque tú todo lo puedes Gracias por despojar de la desesperanza y las tristezas Sanándome desde lo más profundo de mi alma Amado Dios, en esta noche te doy las gracias por proteger a las personas que amo Y caminar con ellas, llevándolas por sendas de amor y bienestar Señor, te agradezco a cada instante porque eres un Dios lleno de amor, gracia e infinita bondad Por favor, manténme siempre seguro, aléjame de todo peligro Amén Buenas noches, dulces sueños